Me llamo María León, soy jugadora de fútbol profesional, juego en el FC Barcelona y en la selección española. A mi yo de 14 años le diría que siga su instinto a pesar de los obstáculos que se encuentran en el camino. Con 16 años o así iba a selección española y es verdad que me llamaban mucho para entrenar, pero a la hora de la verdad, que era competir, no me llamaban. Eso te crea también una inseguridad, es decir, igual no soy buena. Aprendí que hay que creer en uno mismo, que hay que ponerse retos ambiciosos, no hay que mirar a los demás, seguir el camino y tirar para adelante.